Bueno, entonces, ¿te parece que ponemos esta parte ahí? Sí, sí, esta parte es bien clarita. Estamos editando las cosas de la gente. La historia de Lisa. Tiene parálisis cerebral y no puede ir al colegio porque lo que IOMA le paga a los que manejan la combi no alcanza. Lisa está sufriendo. Otra historia de las cosas de la gente, otra historia que hay que solucionar. Ahí está, esa es Lisa. Es una combi que te cobra mucho. Bien.